bienvenidos a poliedro latinoamericano un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente estás conectado con poliedro latinoamericano bienvenidos queridos oyentes de radio maría en hispanoamérica es para nosotros una gran alegría encontrarnos nuevamente en poliedro latinoamericano donde todo está conectado poliedro latinoamericano es un espacio que nos permite descubrir toda la riqueza de la iglesia latinoamericana y caribeña a través de quienes trabajan en las comunidades parroquias y territorios por eso queremos saludar también a quienes de cualquier parte del mundo y del continente se conectan con nosotros para vivir esta experiencia de enriquecimiento mutuo de escucha de intercambio de saberes los saludamos desde bogotá donde queda la sede del consejo episcopal latinoamericano y caribeño celan que produce este espacio radial gracias al apoyo que hace radio maría argentina y para 14 emisoras hermanas de la región 14 emisoras de radio maría y por supuesto a esos 14 países donde llegamos en diferentes horarios y días de la semana a todos ellos una cordial bienvenida poliedro latinoamericano es una producción por supuesto que todo un equipo de trabajo todo un personal de distintos puntos del continente nos acompañan por eso quiero saludar quienes están en los controles andrés gonzález en la producción de este espacio paula calderón y giovanni pinzón todos bajo la dirección de óscar elizalde como les decía este programa es parte del centro para la comunicación del celan así que me acompaña mi compañera luz marina medina del centro de este centro para la comunicación bienvenida luz marina hola ángel un cordial saludo también a usted y a todos los que nos escuchan en los diferentes países de américa latina realmente es muy enriquecedor todo lo que pues nosotros desde aquí podemos ofrecerles y retroalimentarnos porque de eso se trata también un poco el compartir con ustedes que conozcan la realidad de lo que está sucediendo en nuestro continente por eso les vamos a tener mucha información de primera mano y muy reciente que hemos estado viviendo durante estos días por eso los invitamos para que no se olviden de acompañarnos en la sección de punto de encuentro escenarios y horizontes y además en la sección convergencia conectando historias tenemos un personaje venido de centroamérica y les cuento es un líder social esa gente pastoral y conoció a juan antonio lópez un líder ambientalista de la red eclesial mesoamericana remán que lamentablemente a mitad de septiembre fue asesinado un martirio un dolor en el corazón pues que ha conmocionado este hecho a toda la iglesia y bueno seguimos muy de cerca este acontecimiento y nuestro invitado a ahondar en esta temática estás conectado estás conectado con poliedro latinoamericano y el celan como organismo colegiado y de comunión con las 22 conferencias episcopales de latinoamérica y el caribe promueve procesos pastorales en favor de todo el pueblo de dios en especial de las periferias y antes quiero recordarles y por supuesto que en este en este tren de la misión en este tren de la evangelización en el que estamos montados quiero contarles y comentarles que la actividad del celan en medio de todas estas este acompañamiento de todos estos procesos que generan los obispos de américa latina hemos celebrado un gran evento eso fue en el marco de la centésima décima es decir 110 jornada mundial del migrante y del refugiado que se celebró este 29 de septiembre luz más de qué trató bueno ángel fue un acontecimiento bastante importante que pues marcó también el camino de la iglesia en américa latina y el caribe efectivamente del 25 al 29 de septiembre en la capital colombiana se vivió la séptima asamblea general de la red eclesial latinoamericana y caribeña de migración desplazamiento refugio y trata de personas red clamor y el encuentro internacional migra red recordemos que la red clamor la conforman más de 60 organizaciones católicas que trabajan desde la fe la defensa y la promoción de los derechos humanos de los migrantes entonces en este contexto este espacio fue un encuentro de oración reflexión de testimonio donde fueron planteados grandes desafíos para seguir dando soluciones a lo que es la creciente ola de migración que vive en nuestra región allí ángel le comento y a todos los oyentes participaron más de 110 personas de 31 países que vinieron de los cinco continentes del mundo tuvimos asistencia de oceanía áfrica asia europa y también estuvo eeuu con ello que hicimos se logró hacer una mirada más amplia de lo que es la realidad migratoria en el mundo entero sin duda es un tema que está en el corazón de este pontificado con francisco desde que asumió esta esta encomienda este que por supuesto en ese consistorio 2013 el espíritu santo iluminó y encomendó a en el entonces cardenal jorge mario vergoglio arzobispo buenos aires esta misión de se convertirse en el papa francisco una de las primeras acciones fueron los migrantes y recordarles también que el acoger el promover el proteger el integrar que son los cuatro verbos que a lo largo de este pontificado el papa ha ido posicionando sean un es una brújula un norte para todos los que hacemos misión y no se puede llamar este cristiano creyente alguien que sea xenófobo verdad la luz marina claro que sí ángel y bueno una de las cosas importantes que vivimos también dentro de este encuentro fue la experiencia de varios participantes de otros continentes entre ellas tuvimos la experiencia de ucrania que se encuentra en un momento de guerra y donde la movilidad forzada sucede a la par de lo dramático que es una guerra así también participaron de áfrica quienes están trabajando para contener las personas para que puedan volver a su lugar de origen y puedan regresar sin tener que emigrar de sus países igual fueron realidades contadas desde haití desde venezuela en fin fueron varias varias las experiencias que pues nos llenaron a nosotros nos impactaron y todo esto esta realidad que se vivió aquí en este encuentro permitió por ejemplo que delegados como los de cáritas internacional y cáritas de américa latina también expusieran la importancia y la riqueza del encuentro donde ellos llegaron coincidieron y creo que la mayoría de los participantes coincidieron en que este trabajo vivido allí no se puede quedar en una reunión más sino que al contrario todo esto tiene que irse multiplicando en sus sitios y en sus diferentes trabajos pastorales así es luz marina y cambiando de panorama queremos contarles que además de todas estas actividades y procesos que se vienen desarrollando en el celan tenemos a dos compañeros o como tú dices en la cotidiane al cariño dos compañeritos allá en roma se trata de paola calderón y óscar elizalde nuestro director del centro para la comunicación y nuestra compañera paola coordinadora de medios quienes durante todo este mes en la ciudad eterna estarán dándonos coberturas contándonos los los pormenores de la segunda sesión del sínodo 2021 2024 esta segunda sesión o esta segunda ronda tendrá un ritmo diferente con menos plenarias y más pausas para la reflexión oración y discernimiento y además la confidencialidad será clave para proteger el libre discernimiento y evitar el ruido externo y todas estas cosas que se puedan filtrar son temas por supuesto muy sensibles de hecho ya el papá ha creado unas 10 comisiones con aquellos temas que requieren más profundidad y bueno y todo ello según nos han contado lo estipulado el artículo del artículo 24 del reglamento del sínodo claro que sí y allí vamos a tener entonces presencia desde el consejo episcopal latinoamericano haciendo cubrimiento de este importante acontecimiento de la iglesia universal esta segunda sesión fue precedida por un retiro espiritual que comenzó el 30 de septiembre y terminó el primero de octubre allá en el vaticano fue dirigido directamente por timothy radclay y la madre ignacia angelini con la asistencia del padre mateo ferrari y los monjes de camaldoli por otra parte les comentamos también que el 11 de octubre se llevará a cabo una oración ecuménica en la plaza de los protomártires conmemorando con ello la apertura del concilio vaticano segundo hace 62 años mientras que el 21 de octubre habrá una jornada de retiro espiritual sin duda muchos 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 temas que ustedes podrán tener acceso directo gratuito e ilimitado en adn.celan.org usted que me está escuchando visite adn.celan.org y todos estos contenidos con el apoyo de la regla de esta naciente red de comunicadores católicos de latinoamérica y el caribe vamos a estar entonces poniéndolos al día de todo lo que suceda en el aula pablo sexto y luz marina qué tal si nos vamos a a una pausa musical pero antes de irnos o quiero contarles un poco sobre nuestra artista invitada se conecta mucho con la nacionalidad de nuestro entrevistado de hoy ella es claudia gonzález es una hondureña de 37 años realiza desde hace años un proyecto musical dedicado a dios dejando su forma secular para enaltecer al todopoderoso fíjense que claudia en 2009 participó en el programa de canto internacional latin american idol programa muy famoso de estrellas en eeuu nuevos talentos y bueno y a partir de este programa ella tuvo esa iluminación y y fue como sintió ese llamado para entonces pasar de la música secular a la música católica ella trabajó con la agrupación son by for en el disco mujer frente a la cruz estamos hablando del son by for ya convertido no para los que no conocen a son by for ellos pegaron una canción a puro dolor entonces en su momento secular ahora en su momento católico ellos han sido nominados en 2015 al latin grammy y allí claudia tuvo una importante participación además este ella con el mismo disco si fue copartícipe de esta agrupación reconocida en latin grammy por eso la queremos dejar con claudia gonzález y su tema clavos de amor siendo dios te hiciste hombre por amor de mí subiste a un madero fuiste humillado por mi pecado por mi pecado tu vida has dado me amaste me amaste al extremo extremo de cruz por mi pecado tu vida has dado me amaste me amaste al extremo extremo de cruz tus ropas bendita por mi pecado tu pec im서en Rud Bendita, el amor más grande me liberó, me amaste, me amaste al extremo, extremo de cruz. Tus ropas benditas, las claves de amor que me sostuvieron y que sanaron mi corazón, mi corazón. Siendo Dios, te hiciste hombre, por tu gran amor, resucitaste vida nueva, luz y salvación. Por ese amor, nueva criatura soy. Me amaste, me amaste al extremo, extremo de cruz. Corona de espinas, tu sangre bendita, el amor más grande me liberó. Me amaste, me amaste al extremo, extremo de cruz. Tus ropas benditas, los claves de amor que me sostuvieron y que sanaron mi corazón. Tu amor me salvó, tu luz brilla en mi corazón. Tu amor me salvó, tu luz brilla en mi corazón. Te adoro, te adoro, Dios. Me amaste, me amaste al extremo, extremo de cruz. Corona de espinas, tu luz brilla en mi corazón. Corona de espinas, tu sangre bendita, el amor más grande me liberó. Me amaste, me amaste al extremo, extremo de cruz. Me amaste, me amaste al extremo, extremo de cruz. Tus ropas benditas, los claros de amor que me sostuvieron y que sanaron mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Definitivamente es una linda canción, clavos de amor. Es un tema de la cantante Claudia González de Honduras. Y es una canción que nos invita a profundizar nuestro compromiso con la misión, que no es otra cosa más que la de anunciar el evangelio con el testimonio. Por eso, llegó el momento de contar historias, Ángel. Convergencia, conectando historias. Nuestro entrevistado es Carlos Guillermo Paz Guevara, hondureño, residente en San Pedro Sula, al norte de Honduras. Él es abogado de formación con un posgrado en doctrina social de la iglesia y derecho penitenciario. Tiene una especialización en género, teología moral, litigio estratégico. Desde 1994 hasta la fecha, es director ejecutivo de Cáritas en San Pedro Sula, coordinador nacional de la Comisión de Justicia y Paz en Honduras. Es cofundador del área de derechos humanos de la diócesis de San Pedro Sula y fue abogado litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pacheco Teruel y otros versus el Estado hondureño. Muchas gracias. Un saludo a Radio María y a todo su auditorio. ¿Puede hablarnos usted, Carlos, desde cuándo está vinculado al trabajo de la iglesia? ¿Cómo fue ese llamado, esa vinculación? Yo soy Carlos Paz. Vivo en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, en la costa atlántica hondureña. En la iglesia prácticamente hice mi primera comunión y desde entonces no he salido. He estado siempre permanentemente involucrado en diferentes grupos. Primero, en aquel momento, con los Santos Ángeles se llamaba. Es un grupo infantil y luego con la pastoral juvenil, donde yo he desarrollado prácticamente la perspectiva social de la iglesia, que posteriormente se tradujo en la pastoral universitaria, en un trabajo específico de servicio de jóvenes universitarios al servicio de las grandes necesidades de la iglesia. Y posteriormente, ese pequeño grupo de integrantes de la pastoral juvenil conformamos lo que fue hoy el socorro jurídico, que es un área específica de defensa en derechos humanos. Y esa es la labor que actualmente desempeño. Trabajo en Cáritas desde hace 32 años y soy cofundador del área de derechos humanos. Hablando de esta área de defensa de los derechos humanos, que es tan delicada en la región y Honduras, pues no escapa a esta realidad, tenemos en Nicaragua un Daniel Ortega, en El Salvador a un Nayik Bukele, en su país a Xiomara Castro. Desde esa perspectiva de hombre de iglesia, háganos un análisis sobre esta realidad. Desde el punto de vista de los derechos humanos, la primera cosa que hay que decir son las deudas históricas que tiene nuestro país en términos de derechos humanos. Hay una larga historia que tiene que ver con graves violaciones de derechos humanos vinculadas a la doctrina de la seguridad nacional en un primer momento, en un segundo momento en relación con los militares, y un tercer momento ya mucho más actual, muy vinculado a la persecución de niños y jóvenes, primero de y en la calle, y en este actual momento jóvenes de barrios empobrecidos. Entonces, el tema de los derechos humanos ha tenido, diríamos, una involución, que lejos de mejorar, más bien ha ido en ascenso. Sea de corte de derecha o sea de corte de izquierda, las violaciones de derechos humanos han estado presentes permanentemente en la historia de nuestro país. En este contexto que hemos vivido en los últimos años, y más recientemente con el lamentable asesinato de líderes ambientales, como en el caso de Juan Antonio López, quien era un líder ambientalista ligado a la REMAN, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, ¿cómo han gestionado ustedes este tema que ha conmocionado a la iglesia y a la sociedad? Sí, bueno, primero hay que ubicar a Juan en un contexto en una comunidad, en una región bastante conflictiva. Una región muy permeada por el narcotráfico, muy permeada por la corrupción de los políticos en ese sector, y muy permeada por la persecución a líderes sociales de esa región. En ese marco, la iglesia de Tocoa, de la diócesis de Trujillo, desarrollan un proceso de formación en las comunidades para la defensa de la casa común. El punto, digamos, de detonante de todo este proceso inicia con ese proceso de concienciación y de compromiso de las comunidades en la defensa del territorio y de los bienes naturales. Así que Juan en un primer momento se involucra en todo ese proceso de defensa y de denuncia y los hermanos y hermanas de ese sector son perseguidos. Primero se monta toda una campaña de desprestigio contra ellos. Seguidamente se implementa un proceso de criminalización. Juan estuvo detenido, estuvo preso. Se hicieron falsos positivos, se crearon una serie de delitos que le provocó su permanencia en la cárcel junto contra otros líderes de la comunidad. Eso provocó entonces toda una movilización de defensa en la que se vio incluso involucrado instancias de las Relatoriedades Especiales de las Naciones Unidas y eso provocó visibilizar la situación. Sin embargo, esto no generó que la situación se disminuyera sino que se agravara. ¿Cuál fue el detonante? Porque esto fue, digamos, una defensa persistente por parte de la comunidad. El detonante de este asesinato, este martirio tiene que ver con el narcotráfico. Porque Juan señala un elemento determinante de toda esta maraña de corrupción y de despojo del territorio de nuestras comunidades. Y es el hecho que en un video que circuló en las redes sociales, uno de los políticos, el alcalde mismo de la comunidad, se ve involucrado en una reunión con narcotraficantes. Y eso fue el detonante de la situación. Juan pidió su renuncia y señaló públicamente esta situación que no era desconocida para nadie porque salió, este circuló en los medios de comunicación. Pero el señalamiento directo de corrupción, el señalamiento directo de pedir la renuncia y el señalamiento directo de complicidad de la corporación municipal generó toda esa situación. Carlos, justamente a propósito de este caso, ¿cómo ha recibido la iglesia este duro golpe? ¿No le ha dado miedo a usted de seguir pronunciándose, hablando? ¿Cómo hará para que esto no quede impune? Sí, bueno, lo primero fue, voy a hablar de mis sentimientos, ¿no? Primero, rabia, indignación y un sentimiento de impotencia. Porque los que estamos en este ambiente sabemos que la impunidad es uno de los factores que más duele en estos casos. Porque por mucha justicia, por muchas situaciones que se muevan, siempre estos asesinatos quedan en la impunidad. Y digo impunidad no solamente porque no hay un fallo, sino que incluso habiendo un fallo, esos fallos son que no tienen nada que ver, en el sentido de que al final no terminan cumpliendo la pena, al final se le hacen algún tipo de maraña dentro del sistema de justicia, que está igualmente cooptado, y con lo cual terminan siendo impunes. Las familias no terminan siendo reparadas, y hay un sentimiento de frustración. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza fue toda esa situación, ¿no? Porque conozco de primera mano casos que hemos litigado en Cáritas, en los cuales hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo, 10, 15 años después, todavía no han sido reparadas las víctimas. De toda esta situación vienen a la mente. Segundo sentimiento, un sentimiento de que es un golpe no solamente para la familia, es un golpe contra la iglesia. Yo creo que aquí es una de las cosas que hay que prestarle mucha atención. Y es el hecho de que el actual gobierno parece ser que va en una escalada en contra de la única institución que le puede presentar oposición. Y eso es el riesgo del futuro de los agentes de pastoral de nuestra iglesia en Honduras. Y a eso es a lo que hay que prestarle atención. El tercer elemento, ¿qué vamos a hacer para que esto no quede en la impunidad? Creo que lo primero de esto es visibilizar la situación. Y por eso agradezco profundamente la posibilidad de hoy conversarlo, porque sé que muchas de estas situaciones propias de nuestro país también ocurren en la patria grande. Y que esto que estamos pasando nosotros, hay otros hermanos y hermanas que también ya lo han vivido o que lo están viviendo o próximos a vivirlo. Entonces creo que es necesario, como hablamos con el arzobispo, entrar en un proceso de lluvia de ideas para establecer acciones coordinadas que nos permitan hacer posible la justicia. Pero una justicia reparadora, una justicia transformadora de esta realidad. Creo que aquí es el mayor desafío que vamos a enfrentar. Por lo que escuchamos, Carlos, entonces el Estado no está dispuesto a buscar la verdad. Y con todo esto que plantea. En este sentido, y vuelvo a preguntar, ¿no tiene miedo? Bueno, yo diría que el miedo es natural, ¿no? El miedo es natural. Lo importante aquí es, ¿qué hacemos con el miedo? Una de las cosas que yo puedo decir en mi trabajo personal y con el equipo de que trabajamos en Derechos Humanos, nosotros sabemos cuando vamos a las comunidades, cuando salimos, pero no sabemos si vamos a regresar. Pero hay una certeza que es clara para todos nosotros. Vamos con la certeza de la compañía de Dios. Y bajo esa compañía de Dios, puedo decir y testificar que nos hemos salvado muchas veces. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que enfrentar el miedo es enfrentarlo con la oración, con la comunidad, con la presencia permanente de la comunión fraterna, con nuestro equipo. En Caritas nos cuidamos mutuamente. Yo creo que eso es muy importante. La comunidad nos cuida. La comunidad nos dice, no vayan por aquí, hermanos. Váyanse por el otro lado. Hoy no vengan, vengan mañana. De todos esos elementos de protección, nosotros los entendemos de la providencia. Yo creo que eso es muy importante. Desde lo acontecido con Juan Antonio y desde la iglesia, incluyendo al Papa Francisco, el CELAN y diversas redes eclesiales territoriales, han salido pronunciando varias veces el tema de la solidaridad con esta familia y en rechazo de este asesinato. Entonces, ¿cómo reciben esas expresiones de cercanía a ustedes? Primero, con la alegría de sabernos familia, de sabernos iglesia. Que, como decía un hermano, golpear a uno y golpearnos a todos. Y yo creo que eso es muy importante, sentir el dolor, que siendo un solo cuerpo la iglesia, si golpean uno de sus miembros, nos golpean a todos. Y todo el cuerpo sufre. Y yo creo que eso es importante. Y que la familia de Juan reciba esas comunicaciones, reciba este sentimiento, es muy valioso. Y yo creo que hacerle llegar esos sentimientos por diferentes expresiones es muy importante para sus hijos, para sus hijas, para su propia esposa, ¿verdad? La esposa peleó con los agresores, los asesinos. Yo tengo un compañero, un maestro en Cáritas, que su esposa también peleó con quien lo iban a matar. Y mi compañero está vivo, gracias al Señor. Pero quien le defendió la vida fue su esposa. Yo creo que esos son gestos de amor profundo. Y eso creo que hay que hacerlo llegar a nuestras comunidades, que la familia sienta esa expresión de amor. Era Carlos Guillermo Paz Guevara, hondureño, residente en San Pedro Sula, al norte de Honduras, y director ejecutivo de Cáritas, de San Pedro Sula, al norte de este país. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este poliedro latinoamericano. Pues muchas gracias por la invitación, gracias también por la oración, la cercanía fraterna y amorosa que a través de los diferentes medios de nuestra iglesia se nos hace llegar y nada mejor que hacerlo desde el corazón de la madre, desde la Radio María. Bueno, luego de escuchar a Carlos Paz, quien nos ha iluminado con toda esta realidad difícil que se está viviendo también, los invitamos ahora para que sigamos con nuestra artista invitada en el día de hoy, Claudia González, con su tema Valiente, un tema dedicado a todos los que luchan por un mundo mejor. Escuchemos. Jesús, tú me conoces, tú me formaste, me diste nombre, me escogiste, y yo, te digo sí, te digo sí, Señor, yo quiero ir, quiero hacer tu voluntad. De tu mano, nada temeré, con tu fuerza estoy llamando a querer. Aleluya, aleluya, me has llamado para ser un valiente. Aleluya, aleluya, me has llamado para ser valiente. Jesús, tú me conoces, tú me formaste, me diste nombre, me escogiste, y yo, te digo sí, Señor, yo quiero ir, quiero hacer tu voluntad. con tu mano, con tu fuerza estoy llamando a ser, con tu fuerza estoy llamando a ser, valiente. Me has llamado para esforzarme y no temer, para ser valiente. Me has llamado para ser valiente. Me has llamado para esforzarme y no temer, para ser aleluya, aleluya, me has llamado para ser valiente. Aleluya, aleluya, me has llamado para ser valiente. Aleluya, aleluya, me has llamado Para ser valiente Aleluya, aleluya Me has llamado Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Me has llamado Para esforzarme Para no tener Para ser valiente El CELAN es un organismo que impulsa diversas actividades en el continente por eso queremos dar paso a las noticias Punto de encuentro Escenarios y horizontes La Iglesia Colombiana ha organizado un evento previo a la COP16 que se realizará en Cali desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre Este evento previo ha sido pues un espacio para intercambiar ideas y experiencias en torno al cuidado de la Casa Común y a tono con el magisterio del Papa Francisco ¿Qué puedes contarnos allí, Luzma? Así es Más de 200 agentes pastorales venidos de toda Colombia fueron acogidos en la sede del Episcopado Colombiano quienes acompañan a las periferias en los diferentes territorios Por eso para hablar sobre este tema conversamos con José Lluber Balanta delegado de la organización ONEPAS representantes de los pueblos afro en su región Él habla acerca de su experiencia en este espacio Para mí esto significa muchísimo porque participar en este espacio nos da la idea y el aprendizaje de cómo tenemos que cuidar la Amazonía y en sí la tierra de Colombia y del mundo porque estamos viendo que con el tema de la deforestación los recursos minoenergéticos la contaminación de los ríos nos está llevando a un caos de que se irá a acabar la vida humana y la vida vegetal y de la fauna en nuestro mundo que es tan diverso Siguiendo con la Precoc 16 este evento del Episcopado de Colombia también tuvo protagonistas a los pueblos indígenas en este sentido Luz Marina ¿Qué puedes comentarnos? Desde la creación de la Repan en el 2014 hasta pasar por el Sínodo Panamazónico en el 2019 el Papa Francisco ha estado muy atento de las poblaciones originarias hemos conversado entonces para ello con Florinda Durán cuyo nombre ancestral es Tica protectora de la selva ella es autoridad ancestral de la comunidad Tinsú del resguardo tierra alta de Guainía habló sobre los aportes de los indígenas que ellos hacen en favor de la casa común nosotros ya hemos venido milenariamente cuidándola como decía por ahí yo vengo de un clan Cachicamo como yo le decía mitológicamente había una señora que se le había perdido al esposo en la selva entonces falleció en la selva y en la búsqueda ella iba con un pedazo de madera en mano y con sus dos hijos entonces cuando se perdió la señora digo perdón el señor esposo ella dijo encontré a mi esposo fallecido yo no quiero seguir en la tierra me voy con él cabo un hueco mientras ella hacía y lloraban hacía una cestera se colocó encima antes del entierro la cestera y quedó ahí y ella se convirtió en el clan Cachicamo así que hoy en día viene la mitología de nosotros y el palo se convirtió en un gran árbol y los dos hijos se convirtieron en dos pájaros entonces por eso decimos nosotros como indígenas que el cuidado de la naturaleza nosotros hacemos parte de ella porque la selva para nosotros es nuestra nevera donde está nuestro mercado nuestro alimento y igualmente nuestra farmacia donde nosotros conseguimos todo lo que es la medicina tradicional la reclamor como decíamos al inicio de nuestro programa celebró dos eventos de gran importancia primero su séptima asamblea general y por supuesto el segundo el encuentro Migra Red un espacio coordinado por Caritas Internacional y bueno la situación en la región es preocupante así es la hermana María Victoria Acevedo religiosa juanista nos compartió sobre los desafíos que tienen los más de 100 agentes del mundo que participaron en estos encuentros un gran reto hoy especialmente es seguir la promoción de los migrantes refugiados víctimas de trata porque vemos que muchos están en condición de quedarse en nuestro país en este caso la situación que vive el país especialmente Venezuela ha hecho que mucha gente más se movilice en nuestro país por tanto tenemos que generar alternativas que promuevan sobre todo la parte laboral de los migrantes que es lo que vienen a buscar en nuestro país porque si pueden trabajar si se pueden estabilizar económicamente no tienen que remigrar hacia otros países como nos sucede en este momento en el continente nuestras hermanas que están en el Urabá en Cali en el Tolima cada día van viendo ese proceso remigratorio que van vuelven vuelven y se van van hacia otros países por las mismas condiciones tanto al interior de nuestro país como en nuestros países latinoamericanos y representantes de los cinco continentes estuvieron en este espacio de la reclamor todos con el objetivo de articular esfuerzos relaciones de trabajo porque la realidad migratoria a pesar de las diferencias culturales y territoriales son las mismas Luzma por eso hemos conversado con Elena Sofía Fanchuli miembro de Caritas Internacional y de la red Quadnet quien destacó el trabajo y la riqueza que estos espacios compartidos de los cuales dijo se aprende mucho en tres palabras voy a dir lo que este evento fue para mí un evento inclusivo donde hemos escuchado las voces de los migrantes las voces de los supervivientes de la trata un ambiente multidisciplinar interdisciplinar intercultural y por eso eficaz entonces mi esperanza es que las voces de campo lleguen a las instituciones y lleguen a los lugares donde se toman decisiones esto es el trabajo que deben hacer las redes que promueven los derechos humanos esto es que como Caritas y como Cotnet seguiremos haciendo muchas gracias sintonía espiritual reflexiones para el camino y el padre Pedro Brasesco secretario general adjunto del CELAN nos comparte como siempre sus reflexiones para el camino en el evangelio de este domingo escuchamos que Juan se acerca a Jesús y le cuenta que han visto personas tratando de expulsar demonios en su nombre y que se lo han impedido porque no era del grupo a lo que Jesús les responde que no tenían que impedírselo porque nadie puede hacer un milagro en su nombre y luego hablar mal de él y el que no está contra nosotros está con nosotros dice el Señor e inmediatamente vuelve a poner en el centro a un niño y dice que el que dé aunque sea un vaso de beber a uno de esos pequeños por el hecho de pertenecer a Cristo no quedará sin recompensa y a continuación les invita a que tengan cuidado a que eviten cualquier ocasión de pecado y que si su mano su pie o su ojo es ocasión de pecado es preferible arrancarlo reconocer los límites de un territorio o de un grupo o de una institución siempre ayuda a crecer en identidad el problema comienza cuando hacemos que la identidad dependa estrictamente de las fronteras por eso en el evangelio hemos escuchado como el grupo reacciona ante quien no es del grupo y trata de hacer el bien de expulsar demonios podríamos decir que Juan es la voz de una pertenencia rígida de identidades claras de límites claros la respuesta del señor es una invitación a no temer la apertura de fronteras el que no está contra nosotros está con nosotros el criterio de jesús es inclusivo no hay necesidad de defendernos porque el bien también puede venir de quienes son diferentes a nosotros porque en definitiva el bien tiene una sola fuente la comunidad debe estar abierta a todos los que hacen el bien jesús ilumina esta situación que puede ser peligrosa para la comunidad y para una persona peligrosa porque distrae la atención del problema real y del verdadero mal que impide la vida por eso jesús nos invita a explorar lo que no nos ayuda a crecer armoniosamente y a recortar lo que crea escándalo u obstaculiza la buena vida antes de cortar el objeto extraño conviene comprobar que el mal a cortar tal vez no se encuentre o se encuentre en el interior por eso esta imagen del corte del ojo de la mano del pie no se evoca siempre a la poda del árbol una imagen que jesús también utiliza en otros contextos en realidad la poda es lo que hace que el árbol sea más fructífero aunque en un principio pueda parecer una violencia ejercida sobre la planta aristas voces sin fronteras bueno estamos llegando al final de nuestro programa de poliedro esperamos haya sido de gran riqueza para todos ustedes y no queremos despedirnos sin antes recordarle nuestras redes sociales facebook e instagram nos pueden conseguir como celan punto oficial en x antes twitter celan web en youtube como celan tv también visite nuestro sitio web triple doble punto celan punto org así es luz marina y todos nuestros oyentes es tiempo de despedirnos y nos volveremos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de poliedro latinoamericano donde todo está conectado hasta pronto finaliza una emisión más de poliedro latinoamericano un programa del consejo episcopal latinoamericano y caribeño celan poliedro latinoamericano todo está conectado